Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Crash Bandicoot 3 En el último episodio nos pasamos el mundo 1, conseguimos todos los cristales y todas las gemas Excepto la gema segunda del cuarto mundo porque necesitábamos la gema roja para poder cogerla Y conseguimos un superpoder que no lo enseñé, creo que es caer, no sé, dejándose crash la barriga en el suelo Y vamos a empezar el segundo mundo, pero antes de nada quiero deciros que lo siento por no haber subido vídeos los dos días anteriores Antes de ayer y ayer, antes de ayer no subí porque no me apetecía, sinceramente no me apetecía grabar Y ayer justamente porque cuando iba a grabar me di cuenta de que tenía clase a las 3 y media y no me daba tiempo de grabar Así que, que no va a volver a pasar, voy a seguir subiendo vídeos diarios obviamente Y aparte también quería decir que, que iba a decir, ah sí, que bueno que valió, que en verdad tampoco pasó nada Porque el feed ha estado estropeado estos dos días, curiosamente da la casualidad que ha estado estropeado los dos días Que yo no he subido así que tampoco ibais a ver la mayoría del vídeo, así que, entre comillas me alegro Vale, eh, bueno tampoco es que me alegre de no haber subido vídeos porque me gusta grabar Pero también me gusta que me veáis Y... vamos a escuchar a ver que hice esto ¿Por qué tienes que estar incordiando siempre? Oh, oh, que por donde iba Oh, Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Por favor, pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez Odiaba a todos, a todo y a todos Pero tenía buen corazón Hombre, claro que sí El caso es que eso, que me... Que me gusta mi grabar pero también me gusta que lo veáis Y... y es lo que... en fin, es lo que hay El caso, eh, 100 cajas Eh, uy, 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 aquí hay muchas ranas Las ranas Ya, ya lo comenté ¡Eh! ¡Uy! Me ha besado Y me ha convertido, se ha convertido en un píncipe Ya os hablé sobre las ranas Eh, yo creo que es de los peores enemigos que tiene este juego ¡Oh, my dog! Vale Eh, ya me habéis visto en el anterior episodio Me vais a ver en este Para eso sirve ese poder, para ser más pro Eh, 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 na, na, na Esto corro porque... ¡Uy! He conseguido la careta, qué suerte Eh, eh, eh Oh, my dog, oh, my... Vale, lo he matado Eh, me vais a oír gritar bastante Porque yo lo paso mal En estos juegos cuando están los bichos cerca, vale No me interesan mucho las manzanas Hombre, me interesarían por la vida Sobre todo, ya os lo he dicho Teniendo... ¡Oh, my dog! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Teniendo en cuenta que soy bastante manco y tal Pero bueno, a ver Vamos a intentar coger esa vida de arriba Esto de aquí, en verdad Y cojo así manzana, total Es que tampoco me... Me dan... Me estresan mucho las cajas estas Las de saltar, pero bueno A ver ¡Cógele! He cogido la vida, hombre Y si es que... Yo lo valgo Creo que al tío ese no se le puede matar Golpeándole a la cabeza A la cabra Creo que no se le puede matar ¡Oh, my dog! Dándole la cabeza Pero bueno Este no es tan difícil Esta es la de muero Y ya está Ya creo que después si lo tocan no pasa ¡Oh, my! ¡Oh, my! Vale Uy, qué susto ¿Cuántas cajas llevo? Oye, pues voy bastante Bien Vale Me he equivocado de botón Le he dado ¡Qué triste! He perdido la careta Es que le he dado al círculo En vez de darle al cuadrado En fin Yo soy muy... Muy inteligente Los nitros verdes ¿No os preocupéis por ello? Son cajas Funcionan como cajas ¿Vale? Para los que no lo sepáis Funcionan como cajas Pero al final de la... Esto se rompe así Dándole una vez Y explotan a los tres segundos Al final siempre hay una... Me da igual no coger nada Al final... ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡No! ¡No! ¡Lo he visto venir! Al final de la fase Siempre hay un... No sé si se ha visto Siempre hay una cosa Que explota Que explota los nitros verdes Así que... ¡Ja, ja! Lo sabía Que iba a saltar en su cabeza ¡Ja, ja! ¡No! Muy bien, vamos Muy bien Me han matado... ¿Cuántas veces me han matado ya? Eh... Estoy quedando bastante mal Con todas las vidas Que había conseguido Y... Y... Estoy perdiendo todas ¡Uy! Vale Es que a ese lo tengo dominado A este lo puedo ir por el lado ¡Ja, ja! Vale, sí, lo sé Me lo vais a perdonar Pero es que... Me gusta fliparlo Es más diver si lo flipas A ver, fuera tú ¡Oh! ¡Hijo de perra! Te odio En fin, checkpoint Es el checkpoint... Me suelo morir Antes de los checkpoint Yo soy un poco así No... Tengo esa suerte A ver ¡Ay! El bonus bien Me encantan los bonus Bueno, el del primer crash El del crash 1 No me gustaban los bonus Eran una mierda En la mayoría eran difíciles Y no me gustaba perderlos Pero bueno Y no sé Uy, vale Vale, en fin Me veo chungo en este bonus A menos por coger la caja esa Si tuviera el doble salto al menos ¡Qué ganas de tener el doble salto ya! A ver ¡Ja, ja! En fin, soy muy tonto Me lo vais a tener que perdonar A ver, esto por aquí Esta... A ver si podemos romperlas todas Ah, mira Así, esto Ahí... Así, así no tengo que moverme y tal Eh, aquí Primero ¿Qué hay que hacer? Eh, eh, eh Yo qué sé Y no sé a cuál habría que darle primero Me voy a probar a darle esta primero ¿He hecho bien? Yo no... Sí, sí, vale He hecho bien Ok Y estas tres de aquí Y... Hemos... ¡Cógete! ¡Bien! Todas las cajas del bonus Y no había ninguna vida Un poco triste Pero bueno Y podemos hacer así ¡Yu, yu, yu! ¡Aceleramos! Así no perdemos el tiempo Y... ¡Ah! Iba a decirlo justo ahora Que tampoco me preocupaba Porque... Eh... Los bonus funcionan como... Vale, el bonus no funciona como checkpoint ¿Pensabas que el bonus funcionaba como checkpoint? Al menos las cajas del bonus Eh... Eh... Están cogidas ya ¿Pensabas que funcionaba como checkpoint? Están cogidas No hay que volver a repetirlo Así que tampoco me preocupo Y... Y... Y la cabra... Oye, no he cogido el... Ahí está el cristal Ya está Yo digo Todavía no... ¡SALTE! Todavía no he cogido el cristal ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Ya está Eh... Espero que... Eh... Las cajas que... ¡Oh my god! ¡Ya! Mmm... Vale, pues son Eh... Creo que son... ¡Sí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! He conseguido la gema a la primera Bueno, a la primera Eh... Después de morirme 20 veces Lo que me alegro de este juego Y de todos que no son el 1 Es que para conseguir la gema Eh... Puedes morir Porque para antes Para conseguir la gema en el 1 Si morías Eh... No la podías conseguir Porque las cajas se reiniciaban Era una caca Eh... Non-bile La fase 7 Ah... ¿Gema verde? Se... Nunca... Nunca he llegado a conseguir Cuando jugué en mi época Hace chorro 120.000 millones de años Tampoco tanto No soy tan viejo Eh... Nunca he llegado a conseguir las gemas No tengo ni idea de cómo cogerlas Ah, creo que esta es en la que no tengo que morir ¿Puede ser? Uf Pues si es en la que no tengo que morir Me van a dar por todos lados Porque vamos Ve, esta parte... Es que... Y luego hago estas cosas Explícamelo ¿Cómo hago estas...? En fin, pues nada Fiesta En fin, esto es en la que no tengo que morir Eh... Pero... Eh... Pues... Si me conocéis un poco Sabréis que me voy a morir mucho Porque no... No... No se me... En fin Soy un poco manquete A ver Ay... No me caen bien los tipos de la... Esto... ¡No muere! No me gusta El caso lo he dicho Uf... Y esto tampoco me mola Eh... Esto ya estaba en el Crash 2 Eh... No puedo morir Eh... Ahora O sea Ahora que he cogido el primer checkpoint No puedo morir Y es un poco poso A ver este tipo Cómo se... Así lo mataba más rápido Vale, muy bien Creo que también puede saltar encima suya Pero... Vale Pues nada Fiesta Me ha matado Bueno, yo voy a intentar terminar la fase Y luego descubriré si... Eh... Tenía que haberlo hecho así Luego descubriré si... Puedo morir o no puedo morir A ver cómo se consigue la gema A ver que es el tema Aquí las menos las cajas se ven Estoy viendo un let's play del Crash No sé cómo se llama el Crash El primer Crash que salió para perdidos Y... Y es un poco... Para conseguir las cajas Es un poco hijoputesco La verdad No... Cómo me he caído ahí Cómo... Qué triste es mi vida Es un poco hijoputesco A la hora de conseguir las cajas Están algunas escondidas No sé Está un poco en plan feo Aquí yo creo que no es tan... No es tan cerdo el juego Por suerte Porque vale Si no... Ah, mira Explota hasta aquella caja y todo Porque si no... Oh my god Eh... Eh... Vale... No, pero en serio Ha sido muy triste morirme ahí Sobre todo teniendo el checkpoint delante A ver Voy a coger esa caja de ahí primero Y ahora vuelvo atrás Porque ya os lo digo Esa caja Creo que si... Todavía no he dejado que suceda Pero si la dejas un tiempo Se convierte en piedra O una cosa así Y es como... Te jodas y bajas Porque te has quedado sin caja Eh... Eh, eh, eh Es para ti, ¿no? Sí, vale Uh, lo he matado No sé cómo Creo que aquí estaba... Oh, ya el cristal Vale, pues guay Y si lo que me imaginaba Aquí está ya el bonus Vale, muy bien Uh No sé cómo... No sé cómo voy a conseguir la gema verde Pero bueno Uy, uy, uy No Vale, me he quedado sin estas No, vale Me he asustado Porque quería saltar Para conseguirlo todo Y me he visto... Oh, y otra vida Qué bien Me he visto sin poder conseguirlo Uh Vale Y... Y... Vale, pues nada Fiesta Espero... Puedo... No Voy a suicidarme Yuhu Fiesta Si no... No podía coger esa caja de ahí Y no... Ah, mira Si mueres te deja en el bonus O sea, si mueres en el bonus Te deja justo antes del bonus Y... Y si mueres en... Y si mueres fuera del bonus Eh... El bonus te cuenta como... Como... Como haber conseguido las cajas Pero... Pero no te deja la del bonus Vale, está bien Es interesante saberlo Eh... A ver si esta vez sí ¡Ahora! ¡Ole ahí yo! De hecho no sé si me hubiera hecho falta Porque creo que... Sí, me imaginaba que era de esto Ah, sí, sí Creo que sí Verás la falta Y aparte es una vida Que siempre viene bien ¡Uy! Pues voy a conseguir Cuatro vidas ¡Qué bien! Vale, aceleramos esto Pumba Y timón ¡Ah! ¿Quién le ha visto venir? Yo lo he visto venir Yo lo he visto venir Dios, ¿por qué soy... ¿Por qué soy tan inútil en este mundo? En fin No puedo conmigo mismo De lo inútil que puedo llegar a ser No, eso ha sido para pegarme En fin, en el caso El checkpoint no estaba cerca Pero bueno Dios, este episodio va a durar 20 años Va a durar mucho ¿Por qué los escorpiones tienen cara de... ¿Cómo se dice? Cara de... Cara de plátano No sé por qué me da a mí la impresión Vale, ya hemos terminado esta parte ¿Dónde hay un checkpoint? Dame un checkpoint, porfa Que no quiero volver a tener que repetirlo todo Vale, ahí está el checkpoint Vamos a esperar a que pase el tío ese de ahí Porque me da un poco de miedo Este de aquí Este de aquí Vale, perfecto Y checkpoint ¿Quién le ha visto venir? Menos mal que está el checkpoint ahí Es que no sabía cómo cogerlo de otra forma En fin Uy Uy Que pensaba que iba a morir ahí ¡Muere! Patata Vale Madre mía Una cajita Esto para acá Oh my Es que este tío Para matarlo rápido Es que haciéndole... Haciendo... Haciendo... Esto de aquí Y si no tiene dos toques Y haces lo otro Vale, muy bien Esto de aquí Y esto de aquí ¿Y cuántas cajas me quedan? Todas Perfectas Y... ¿Alguien ha visto la gema verde? Porque yo no he visto nada Que pudiera inducirme a que hubiera una gema verde No tengo ni papa idea No, no lo sé No sé qué hacer Si... Conseguir ahora la gema Voy a conseguir ahora la gema Lo que pasa es que quiero ver cómo se consigue Ehm... A ver Vamos a ver esto Esto Y dame un segundo que busque cómo se consigue y tal Porque yo no he visto nada Que se viera para... Que se viera cómo se consigue Dame un segundo Ok Pues estoy bastante seguro de que todavía no se puede conseguir Así que... Mmm... Oh Pase de... Vale No se puede conseguir todavía Creo que necesito entrar por uno de los niveles secretos Así que no me voy a... No me voy a preocupar por eso El caso Para conseguir el cristal en esta fase tienes que ganar Y... ¿Puedo irme para... No puedo ir para... ¿Puedo ir para atrás? No puedo ir para atrás Vale Para... En esta fase tengo que ganar Para conseguir el cristal Pero ahora lo que me interesa es simplemente conseguir Todos los... Conseguir todas las cajas Primero voy a conseguir todas las cajas ¿Vale? Voy a hacerlo con tranquilidad Porque si intento conseguir el cristal y... Y la gema... Y la gema a la vez Probablemente no consiga ni lo uno ni lo otro Así que... Vamos a ir con tranquilidad Primero con las cajillas Que tampoco son muchas Para frenar es el cuadrado Vale Que tampoco son muchas Y... Como... Como ya he mirado que era lo que quería comprobar No puedo... No puedo volver hacia atrás Si no sería bastante más fácil Y si no voy a tener que volver a repetir la fase Veinte veces Suficiente voy a tener que repetirla para ganar Así que... Nada, creo que no es tan difícil ganar Pero... No sé, ya no me acuerdo casi Creo que no es tan difícil ganar Pero que... Mejor ir con cuidado En total voy a quedar séptimo Tampoco me preocupa Y... Vale, muy bien Ya solo me queda una caja A ver si el tío este de delante se quita Porque me está molestando bastante Y... Todas las cajas Muy bien Vale, pero ya hasta ahora Solamente me voy a preocupar por ganar De hecho voy a quedar hasta sexto En fin, da igual Está por ganar, por terminar Y ahora sí hago la de verdad Que por cierto Sí, no salgáis porque no Bueno Eh... Y... Así ya Que hayan terminado todo Y... Uy A ver si no iba a conseguir la gema Bien No llores, Crass Has conseguido una gema Algo es algo Creo que hay dos fases así O tres en este juego Están muy chulas estas fases Y estas bastante fácil Eh... Pero luego ya no están Las de después no son tan fáciles Creo que la del tercer mundo Es un poco... Es un poco Complicadilla Pero bueno, el caso Ahora sí vamos a intentarlo Ay, qué nervios Qué nervios Podré, no podré Ay, a la primera Ah, no es tan difícil Coges todos los saltos Y... Y todas las aceleraciones Y no deberías perder Vale, no sé si... He salido Creo que he salido mal Pero bueno No sé si se puede salir bien Y ahora lo bueno Es que ya no me toque preocupar Por coger las cajas Así que eso siempre Es lo que voy a hacer Cuando yo no pase de estas La primera... La primera vuelta A la récord Tranquilidad Para... Para conseguir la... Para conseguir la gema Y la segunda la récord Ya Oh my dog No salgáis Eh... Es que el problema Es que cuando estás haciendo el caballito Es más difícil de manejar Procurad no saliros Y... Y iréis bastante bien No como yo Que soy un poquete Máquite Yo no sé si no lo voy a ganar Y ya estoy casi terminando Bueno A ver Ahí está el primero Además Luego son unos cerdos Luego te tapan el camino Tal Eh... Luego caen más Son gordos todos A ver O sea caen gordos A ver Este para aquí Oh my dog Vale Ya estoy Ya no gano Ay que rabia No No voy a ganar Por haberme salido ahí Vale Lo voy a intentar otra vez A menos no me he muerto Y no me quitan vida Que eso siempre ayuda Lo voy a intentar Y si no Nos vemos en la que me salga Porque ya habéis visto la carrera Se lo voy a intentar otra vez más hablando Y luego ahora en la que me salga Y voy a intentar ahora salir mejor Vale Ahora he salido No sé si he salido Si he tenido la salida perfecta Pero no he tenido una salida manca Como la que he tenido antes Y supongo que eso ayuda No os choqueéis Porque como tú eres una moto Y el otro son coches Lo cual yo veo un poquito trampa Eh... Os sacan de la carretera Y... Y... Sobre todo Si estáis haciendo Oh my dog Eso Dejad de acelerar Y se va el cabellito Porque con el cabellito Es más difícil de manejar y todo Pero en el caso Con los muy cerdos Os sacan de la carretera No sé porque hay tantos policías en el camino Y solamente en fin Da igual Este me quiere sacar Oye Es que os desaceleran Es que es una jodienda A ver Esto para aquí Esto para acá Vale Ya voy tercero Veo el segundo Yo creo que estoy en posibilidades En fin Por decir eso Probablemente a la pierda Pero bueno Ay... Bueno ya voy a adelantar el segundo Hay otra aceleración aquí Sí Y ahí hay una curva Con la que tengo que tener cuidado Esa aceleración El no cogerla Uy Vale he ganado Uy Si mientras no quites el botón del acelerador Y... Con las gafas de sol Que pro el crash Mientras no quites el botón del acelerador Cuando coges una aceleración Vas a estar siempre haciendo el caballito Lo cual ya he dicho Que no es siempre bueno El caso Muy bien Vamos bien Además vamos bien Vamos bien de tiempo yo creo Eh... Eh... ¿Qué fase toca ahora? Y esta última es de... Sí es de coco Vale Me acorda Me acuerdo Mira que hace años que no juego Pero me acuerdo todavía El caso Las fases de... Las fases de gistro Bueno estas son feas Sois... Soy Dingodil Uca uca y córtex Me pidieron Que les llevase los cristales En la edad de hielo Dadme la mercancía Y aguacar al alas Y no queréis que os calienten El otro Era un esteroizado Que no sabía hablar Este es mexicano Eh... Que me parece estupendo Lo que no sé Bueno mexicano Tiene acento No sabría decir Ojalá ahora mismo Eh... No me peguéis El caso Que... Eh... No sé Cántida de tópicos Se llama Dingodin y tiene acento latinoamericano No sé Es un poco tópico, pero bueno Yo no voy a decir nada, en el caso, ¿cuántas cajas necesito? Uh, 95 nada más, pues son poquillas Y aquí habéis visto que hay una segunda gema Creo que aquí sí es donde no puedo morir Pero yo qué sé, yo ya no sé nada Esto se está a la hora Yo ya no sé nada Vale, adiós todas las manzanas, esto te desliza Es como el hielo del otro Crash Creo que aquí Sí es donde no puedo morir Ahora ya no puedo morir, pero bueno, no sé Total, yo digo lo que creo Y luego ya será lo que sea Como aquí os podéis imaginar Ah, mira, ya está aquí el bono, como os podéis imaginar Las rojas se caen, si no recuerdo mal Así que voy a intentar no pisarlas Probablemente acabaré pisando algunas y os lo enseñaré Y probablemente será yo muriéndome Pero bueno, a ver ¿Cuántas cajas tiene este checkpoint? 19, me parece un buen número Para morirme, muy bien ¿Estas cajas? ¿Por qué hacen esto? Yo creo que le quitan la diversión al juego A ese tipo de cajas en las que te puedes morir tan fácilmente A ver, a mierda A ver, esto aquí Y, y, y Oh my god Es que no tengo Esto con el doble salto lo haces en un momento Vale, ya Con el doble salto lo haces en un momento Y no tienes por qué preocuparte Pero el doble salto creo que se consigue al final de este mundo Y... Quiero conseguir ya todas las gemas Eh, base se caen Así que mejor con cuidado Esto va a hacer que se mueva Ok Oh my god Tengo miedito Los bonos esos son lo peor de la vida Y esto de aquí también son lo peor de la vida Muere puta Zorra Careta, bien Me va a venir bien la careta Menos mal que me acuerdo de bastantes cosas todavía Oh my god Vale, eso ya habéis visto Sale en trampa Si, si le das a la luz Esta... Ay, Dios Estoy en tensión, eh Estoy en tensión No me gusta esta fase A ver Ábrete, puerta Y checkpoint Eh... Vale Eh... Soy lo mejor Gracias Crash por saltar En fin Da igual Vamos a coger esta caja Creo que aquí Probablemente necesite la gema rosa para pasar Solamente He venido por la caja Pero ya me he muerto Quizás para ahí necesite la... La... Para poder coger la segunda gema Es que me da mucho coraje La mayoría Es que la mayoría de gemas No me dejan conseguirlas Yo quiero Pero es que no me dejan Ahora de todas formas Lo... Lo comprobaré Cuando... Cuando termine la fase Ajá 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 Me ha encantado Me ha gustado mucho Que me hagan eso Eh... Yo lo he... Lo he visto muy falso Ah, como roto esa caja En fin Lo he visto muy falso A ver Ah, vale amigo Y... Y... Oh my dog Tengo miedito Oh my... Vale No Pensaba que iba a salir como antes Y yo por eso me he ido corriendo ¡Urgh! Pues nada Aquí estamos... Aquí está Jake perdiendo vidas Y manqueando cosas malas Porque bueno Ahora sí soy yo A ver ¡Ja, ja! Me encanta... Me encanta hacer eso Y partirla de al lado A ver esto por acá Por acá Vale Y ahora sí voy a ir con cuidado Voy a esperar a que... A que venga la cosa esa Hacia mí Y esta vez no voy a morir ¡No! Eh... No voy a morir Pero no sé por qué Porque ni siquiera estoy pisando el suelo Pero vale A ver Por acá ¡Uy, uy, uy! Mami tengo... Me callo porque es que... Eh... Me estoy concentrando Que es algo que sí Que no hago yo normalmente Pero... Pero... Es que sí no me voy a morir A ver Esto por acá Eh... Sabía que me iba a aplastar De hecho Ni siquiera quería matar al tío Porque quería coger la caja de arriba ¡Uy! Esta caja no la he cogido Que no se me pasen ¡Ah! Vale Pues menos mal que me he muerto Porque esa caja de ahí No la había visto A ver Vamos a... Ah... Y esto Vaya por dos Vamos a saltar Y vamos a... Ah, vale Ni siquiera hay que saltar Iba a decir a dar la voltereta Pero tampoco es que falta Esto por aquí Esto por acá No la he cogido Madre No es fácil Ahí está Muy bien Perfecto Y voy a esperarme a la siguiente Para poder tener la energía Y te mueres Puta ¡Uy! Yo pensaba que me iba a morir de ahí Vale No importa Morí todos Esto por acá ¿Dónde hay otro checkpoint? Todavía no hay un checkpoint Vale Os he dicho Si yo os he dicho que estas bases no me gustaban Es por algo Vale No me gusta que este sea el final de la fase ¿Me han quedado... ¿Me han quedado 19 cajas? Sí, me han quedado 19 cajas ¿Dónde? ¿Las del bonus? No puede ser ¿Me han quedado 19 cajas? No Probablemente sean las de las gemas rosas Por el otro camino Dame un segundo A ver Dame un segundo Vale Para conseguir la gema de plata Sí Correctamente Correctamente iba a decir Eso existe Hay que ir por el camino de la gema morada Es morada Pero No tengo la gema morada Hay una especie de truco Para poder Para poder acceder a ese camino Sin la gema morada Que ahí hay más cajas Pero no lo voy a hacer Así que Es un truquillo No me apetece Así que conseguiré las dos gemas Cuando tenga la gema morada Ok Y vamos a meternos en la última fase De segundo La fase de coco Espero que no os importe eso Bueno, no os iba a importar Quiero hacerlo a lo legal No a lo trampita Y fase de coco Por la noche Creo que hay otra fase más de coco ¿Cuántas cajas necesito? 35 Vale Creo que aquí Total Si me suicido No es muy difícil Pillar las cajas Vale Aquí lo veis Está ahí por debajo Siempre es O por debajo O por encima No va a haber Obviamente por los dos lados Lo que pasa es que Luego es un coñazo Por eso Pongo el botón de correr El círculo Este es el coñacillo Hay algunas cajas Que están ahí Y esas cuentan Obviamente Y o las coges O te quedas sin ellas Pero bueno Vale Ya hay aquí un chocón Ok Muy bien Bien Uy Pensaba que Le iba a perder Y me gusta correr Aunque hay que tener Mucho cuidado Si corréis Obviamente También saltáis más Es todo muy Muy obvio Pero bueno Saltando Vale Vamos a ir por arriba Y Por acá Y Cogidas las dos cajas Ole Y Jake el pro Uy Jake está haciendo proezas Pro proezas Vale No no Pero en serio Lo estoy haciendo bien Vale Vale Estos no son los dragones Estos son los dragones Con los que hay que tener cuidado Esos son los que decía En el anterior episodio ¿Veis que hacen ese movimiento En plan Voy a matarte Porque voy a ir por el lado Que no te esperas Y Lo hacen muy bien Vale Esto para acá Oh Soy el amor del lugar No en serio ¿Cuántas cajas? Me quedan cuatro cajas Voy bastante bien Y ¿Sabes cuál es el problema? Me está picando la nariz Y es todo muy bien Vale Está aquí Está aquí Está aquí Todas las cajas Y ni siquiera El cristal todavía Lo había conseguido Perfecto Uh Yuh Que alegría Que alegría no manquear Ni siquiera he necesitado morir Yuh Para que luego digáis Que soy un manco No en serio Bien Vale Gema para acá Y estas fases me encantan Las de la lancha Las odio a muerte Pero a muerte Pero las del tigre Es que me encantan Es que me gusta hacerla Contrarreloj Y todo este tipo de fases Pero bueno Y toca enfrentarnos Contra Dingodin Creo que se llama Dingodin Y me da pena Que Coco no haga ningún baile Ahora se va Y no sé si Crash bien y baila No Es muy soso Vale Y aquí está Dingodil Dingodil Vale Ay Este boss me gusta bastante Creo que es complicadete Es más complicado Es más complicado que Tiny Tiger Pero me gusta Bueno Ya es suficiente Esos cristales Son míos Bueno Ya es suficiente Esos cristales Son míos Le estoy imitando Porque me apetece Imitarle No estoy intentando Faltarle el respeto A nadie Hay que ir con mucho cuidado No Al pingüino No Al pingüino No Nos vamos de fiesta Nos vamos de fiesta Menos mal que no mata al pingüino Vale Eh Eh Vale Esto tengo que hacer Tengo que huir Vale Ya me acuerdo de como era este boss Tengo que huir de De sus disparos Estos de ahí Y ahora tengo que hacer Que me vaya atacando Y vaya abriendo el camino Y cuando Uy 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 Vale Y cuando abra un camino suficiente No dejes que lo abra todo Porque si esperáis a que lo abra todo Eh Y salir Si os esperáis a que lo abra Si no Si no Eso explota y os mata Eh Si os esperáis a que lo A que lo A que lo abra todo Eh Se vuelve a poner Si no recuerdo mal No estoy seguro Y es como Ah vale Eh Eh Uy Menos mal Eso hay que tener cuidado Porque empiezas a hacer esto más rápido Y acaba pillándote Por muy rápido que vayas Por mucho que vayas haciendo así Yo creo que acaba pillándote A ver Te pido dispararme guapo Oh Que susto cojones Por acá Oh No se como no te he dado Muere perra Luego hay que tener cuidado No vaya a ser que te quedes encerrado Y no puedas salir Te la lía Vale Y solamente queda un golpe más Mis manos están sudando De los nervios Que traigo Para donde disparas Vale Ah claro Ahora disparador En fin Uy 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 Vale 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 Uy Vamos Vamos Eso hay Aplauso A ver Y ya está Muere perra Ah bueno El último golpe que queda O sea Esperaron Porque lo que lo mata Es el TNT Que le golpeas Y al explotar La estrella Y doble salto Yuhu Prepárate para lo que viene ahora Me encanta el pingüino ahí Saltando encima de él ¿Quieres dejar de bailar Crash? Gracias No parabas quieto Me ha dado pena Porque hay tres gemas Que no he podido conseguir De la única gema Que no he podido conseguir En el primer mundo Han habido tres Ha habido tres Que no he podido conseguir En este mundo Pero bueno Y el caso Después de haber terminado Este mundo Completarlo todo lo que he podido Se abre el tercer mundo Que sería la La época china ¿No? De hecho de ir en el tiempo Y tal Y Hay cinco fases aquí Pero eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Muchas gracias por irme Y lo dicho Nos vemos en el siguiente Nada más por mi parte Así que Bye